¡Qué difícil tiempo para amar! ¡Qué difícil tiempo para amar! Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino, lo que fui seguro en él. Mírame, siénteme, soy dejando el hueso. No soy un reflejo y no es malo lo que siento, mira, soy cuestión del viento. Mírame, siénteme, soy dejando el hueso. No soy un reflejo, oye, soy mi propio vuelo, mira, soy cuestión del viento. ¡Qué difícil tiempo para amar! Si me obligas bien, no te quiero lastimar, tengo que callar una vez más. Solo pensamientos, no es momento para hablar, me falta. Y sin embargo, no soy solo la mitad del sentimiento. Mírame, siénteme, soy dejando el hueso. No soy un reflejo y no es malo lo que siento. Mírame, siénteme, mira, soy cuestión del viento. Mírame, siénteme. Mírame, siénteme, soy dejando el hueso. No soy un reflejo, oye, soy mi propio vuelo, mira, soy cuestión del viento. Mírame, siénteme. Mírame, siénteme.